Bueno, os voy a dar un repasillo por lo que hemos hecho hoy en clase con la hoja de cálculo simplemente para que le echéis un vistazo. Hemos visto, en teoría, cómo pasar de decimal a binario. ¿Vale? Queda dividiendo, pero la hoja de cálculo sirve para eso, para calcular. De modo que puedo escribir aquí un número, de hecho voy a escribir los números aquí. 9, 10, 11, y aprenderemos un truco para hacer esto más rápido. ¿Vale? ¿Ok? Y para pasarla a binario usamos una fórmula, ¿vale? Si no sabemos la fórmula, este curso vamos a dar unas cuantas y nos las vamos a aprender. Pero esta fórmula, como todas las fórmulas, empieza con un igual. ¿Vale? Luego había que poner dec y ya me sale una lista con las cosas. Dec a bin significa decimal a binario. ¿Vale? Hago doble clic y me sale un paréntesis. Y dentro del paréntesis tengo que poner qué número quiero pasar. Tengo que escribir un número, podría escribir un número, pero es más fácil darle al número que quiero. Por ejemplo, quiero pasar el 2 a binario. Hago clic en la celda, ahí me pone a 2 y sale la hormiguita aquí. Parpadeando y cierro el paréntesis. Y le doy a intro. ¡Pimba! 2 es 10 en binario. ¿Vale? ¿Puedo seguir escribiendo la fórmula? De hecho lo voy a hacer. Voy a poner. Igual. Dec. Me sale. No tengo ganas de escribir mucho. Hago clic aquí. Doble clic. Le doy a esta celda. Cierro paréntesis. Es que voy a hacer esto. Si tengo que pasar 100 veces, no. Hay una cosa que se llama copiar la fórmula. Cuando copio la fórmula, cojo de aquí, de la esquina inferior derecha. Pulso y tiro hacia abajo. Y esto lo que hace es copiar la fórmula. ¿Vale? Cuando copio la fórmula, lo que consigo es que me vaya pasando el número que está aquí al ladito a binario. 4 es 100, 5 es 101, 6 es 110, 7 es 111 y así sucesivamente. ¿Vale? Otra cosita que puedo hacer aquí lo de binario es alinearnos a la derecha, ¿no? Para que se vea un poquito mejor como son los números. 1 0, 1 1 1 y así. ¿Vale? Podría ser la lista entera. Y una cosa que no son clases, pero la voy a hacer. Es volver a hacer la fórmula, pero al revés pasa de binario a decimal. Igual. Y pongo bin. Y efectivamente hay una fórmula que es bin a dec. Que pasa de binario a decimal. Le hago doble clic y digo, oye, pásame esta decimal. Y obviamente voy a obtener el número original. Paso de decimal a binario. De binario a decimal me tiene que salir el mismo número. Y puedo arrastrar la fórmula. ¿Vale? Y ahí tenéis. Hemos visto. Yo soy obsesivo compulsivo con lo de guardar. O sea, darle a guardar una y otra vez y una y otra vez. ¿Vale? Ahí está. Venga. Bueno. Tenemos la hoja 1 y vamos a la hoja 2. Como veo que os gustan las matemáticas, hemos hecho potencia. ¿Vale? Hemos dicho que una potencia tenía una base y un exponente. Y que había una fórmula para calcularla. ¿Vale? Aquí 2 elevado a 3. 3 elevado a 2. 2 elevado a 4. 3 elevado a 3. 4 elevado a 2. 5 elevado a 2. 5 elevado a 3. 6 elevado a 2. 7 elevado a 2. 7 elevado a 3. ¿Vale? Número así un poco al azar. Y aquí vamos a poner potencia. ¿Vale? ¿Hay una fórmula para potencia? Claro. Ponemos el igual y ponemos potencia. Cuando pulsamos el paréntesis, nos salen dos cuadritos aquí. Uno que pone número y otro que pone potencia. El número es el número que quiero elevar. Es la base. ¿Vale? Hago clic aquí. Quiero elevar el número 2. Y luego pongo punto y coma que separa los dos números que necesite una potencia. Una potencia necesita una base y un exponente. Entonces la potencia. Le doy a exponente. Hago clic. Y cierro el paréntesis. Con lo cual eso me va a hacer 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. Multiplicar por sí mismo 2. 3 veces. 2 por 2 por 2. 8. Le doy a intro. Efectivamente. ¿Escribo la fórmula otra vez? No. No me voy a ir a escribir la fórmula. Hago clic aquí en la celda donde ya he escrito la fórmula. Y copio la fórmula hacia abajo. ¿Cómo? Cogiendo de esta esquinita inferior derecha. Y arrastrando hacia abajo. Cómodamente. ¿Vale? Podéis comprobar con la calculadora que todas estas cuentas están bien hechas. ¿Vale? Y si actualizo algo, por ejemplo, quiero hacer 2 elevado a 5. Solo tengo que cambiar el exponente, poner un 5 y darle a intro. Y cambio automáticamente la potencia. Cosa de magia, ¿no? ¿Qué más hemos hecho? Ah, sí. Solo porque veáis. Ya estaremos con la hoja de cálculo bastante. Un ejemplo de lo que sea. Una fiesta. Y bebemos, no como el que hemos hecho en clase, refresco de cola, de naranja, de limón, zumo, sano, ante todo. Y de cada uno vemos una cantidad. Bueno, pues de cola han bebido 4 personas. De naranja, 8 personas. De limón, 5 personas. Y zumo, 3 personas. ¿Vale? Yo puedo hacer una gráfica con estos datos. Pero antes de darle al botón de gráfico tengo que seleccionar. ¿Vale? Seleccionar es pulsar aquí. Pulso y arrastro. Hasta aquí. ¿Vale? Y una vez que lo tengo seleccionado le puedo dar a insertar. Circular. Vamos a hacer un diagrama. Un gráfico de quesito, como a mí me gusta llamarlo. ¿Vale? De sectores. Hago clic aquí. Y automáticamente me va a salir un gráfico con esos datos. ¿Vale? Yo puedo cambiar de tamaño. Yo puedo cambiar los colores. Puedo poner los porcentajes que a mí me gustan. ¿Vale? No tengo que hacer ninguna cuenta. Él solo me pone los porcentajes. Bueno, esto lo hemos hecho para que veáis un poco lo que es la hoja de cálculo. Los vídeos están para que vayáis viendo. Voy a subir de todas maneras este archivo al Moodle. Que ya os enseñaré a entrar. Y ya lo vais viendo. ¿Vale? Como siempre, guardar, guardar, guardar. ¿Vale? Venga, lo voy a subir. Yo...